Te invitamos a ser parte de la Universidad Vasco de Quiroga. En la UBAC, retona tu potencial. Juntos lograremos triunfar. UBAC, profesionistas que mueven al mundo. Esta semana dio inicio la jornada de vacunación contra el COVID-19 en la capital queretana, con la cual se prevé inmunizar hasta 90.000 adultos mayores de las 7 delegaciones de esta demarcación. La jornada dio inicio con dos espacios de vacunación para las delegaciones Epigmenio González, en el ecocentro Expositor y Santa Rosa Jauregui en el Parque Bicentenario, cerca del lienzo Charo. El Instituto Querétano del Transporte, la Universidad Autónoma de Querétaro y el municipio de Querétaro brindan servicio gratuito de transporte para que los ciudadanos puedan desplazarse a los centros de inmunización. Además, se anunció la apertura de otros tres espacios para la aplicación de las primeras dosis. Para ciudadanos del Centro Histórico, se habilitará un espacio en el Auditorio de Usos Múltiples del Centro Universitario, Parque Alfalfares para Félix Osores y el Estadio Corregidora para la Delegación Josefa Vergara. Sin embargo, es a través de las cuentas oficiales de bienestar en donde se actualiza la información sobre las colonias, delegaciones o letra de inicio de apellido paterno, así como los horarios para poder asistir a la inmunización. ¿Cómo calificas la logística de vacunación? Te invitamos a ser parte de la Universidad Vasco de Quiroga. En la UBAC, detona tu potencial. Juntos lograremos triunfar. UBAC, profesionistas que mueven al mundo.